La Cátedra es un espacio muy importante para nosotros en la maestría en Arte, Educación y Cultura porque permite la socialización de los trabajos de los estudiantes que se encuentran en tercer semestre. Esta socialización se hace con estudiantes, con maestros internos de la universidad, pero también con maestrías invitadas que están en relación temática con la maestría de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento nos encontramos desarrollando cinco mesas temáticas en donde los estudiantes de tercer semestre están socializando los avances más significativos pero también las dudas que tiene sobre su proyecto de investigación y están siendo escuchados por profesores de la maestría pero también por profesores externos invitados que nos acompañan durante este lanzamiento. La finalidad de este espacio académico es que los estudiantes puedan fortalecer sus proyectos a través de los ajustes, dudas, sugerencias, inquietudes que surjan de los profesores, amigos, acompañantes el día de hoy. Les queremos invitar a todos a participar de este espacio académico. Es un espacio académico abierto. El día 28 de junio, miércoles, tendremos el segundo encuentro de 5 de la tarde a 9 en la Universidad Pedagógica Nacional. El día 28 de junio, miércoles, tendremos el segundo encuentro de 5 de la tarde a 9 en la Universidad Pedagógica Nacional.